Muy buenas noches, ¿cómo están Facebook? Me da un gusto enorme saludarlos, me da un gusto enorme darles la bienvenida a una emisión más de nuestro Facebook Live, nuestra sesión de sanación de Facebook Live, hoy 21 de noviembre del 2019. Les decía yo que estamos transmitiendo de forma simultánea con Instagram por primera vez para compartir también los mensajes de Los Ángeles a través de Instagram. Entonces pues la gente que me está viendo por primera vez en Instagram no están como muy relacionadas con la forma en la que nosotros iniciamos nuestra sesión Facebook Live, así que bueno, ustedes solamente observen y súmense para que la buena vibra se expanda tanto en Instagram como en Facebook, como semana a semana lo hacemos. Así que en este momento pues bienvenidos a toda la comunidad de Facebook Live, bienvenidos a la comunidad de Instagram, que queremos que se hagan más y más grande. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Y cómo comenzamos las sesiones Facebook Live hoy 21 de noviembre? Pues vamos a llamar a los divinos arcángeles y vamos a pedirle en este momento al divino arcángel Rafael nos abra este círculo de sanación con la energía del rayo verde de la sanación física, la sanación mental, la sanación emocional y la sanación energética. En este momento vamos a invocar la presencia del amadísimo arcángel Rafael para que nos otorgue la luz de la sanación. Así que vamos a invocar la presencia del rayo verde para sentir esta presencia arcángélica de Rafael que nos va a sanar a todos los niveles. Gracias divino arcángel Rafael. Ahora vamos a invocar la presencia el amadísimo arcángel Miguel para que podamos trabajar con la fuerza y la vibración del rayo color azul de la protección. Divino arcángel Miguel, defiéndenos de los enemigos ocultos, defiéndenos de los enemigos evidentes, sé nuestra luz, sé nuestro amparo contra las acechanzas de la oscuridad. Y en este momento vamos a llamar también al divino arcángel Gabriel para que nos traiga ya las buenas noticias que estamos esperando, las buenas noticias que estamos requiriendo y necesitando. Así que en este momento vamos a pedir su divina presencia, su divina gracia y vamos a visualizar la presencia del amadísimo arcángel Uriel para que podamos trabajar con la energía de la prosperidad económica. En este momento para trabajar con la prosperidad económica vamos a llamar la divina gracia presencia a nuestro amadísimo arcángel Uriel. La flama color naranja de la prosperidad para que se abran las arcas de la prosperidad económica y venga a nosotros todo aquello que requerimos y necesitamos para el funcionamiento de nuestro grupo, para el funcionamiento de todo lo que nosotros requerimos y necesitamos. Ahora vamos a invocar, después de invocar el rayo naranja de Uriel, el rayo color violeta del amadísimo arcángel Zatiel para que podamos trabajar con la energía de la transmutación, con la energía del perdón, con la energía del cambio. Y trabajamos con la energía en este momento del arcángel Uriel que es la flama del color amarillo dorado, la flama del color amarillo dorado que va a trabajar con la sabiduría, que va a trabajar con la iluminación y trabajamos también con la luz y la presencia de la flama color rosa con la que vamos a trabajar a través del amor incondicional para sanar todas nuestras relaciones. Así que en este momento en el nombre sagrado de Dios vamos a darle la bienvenida a los siete divinos arcángeles y en este momento vamos a visualizar los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles completamente rodeándonos y también la presencia del amadísimo arcángel Metatrón. Invoco a tus ángeles, invoco a mis ángeles para que tengamos el mayor aprovechamiento de esta sesión. Les comentaba que estamos en Facebook Live y en Instagram, por primera vez en Instagram. No me había yo animado a entrar en las transmisiones por Instagram, así que si no me sigues en Instagram, vete a Instagram también, estoy en Ariadna Tapia, ok. Y si no me sigues en Facebook, vete a Ariadna Tapia, angelóloga, para que hagamos una sesión increíble. Bueno, pues ahora sí, estaba yo canalizando acerca de los mensajes de los ángeles para esta semana. Y bueno, los ángeles, les explico en Instagram también, estas últimas semanas han querido dividir los mensajes en tres grupos, es decir, si a ti te llama la atención un primer grupo de cartas, entonces ese será el mensaje número uno. Si te llama la atención un segundo grupo de cartas, ese será el mensaje para el grupo número dos. Si te llama la atención el número tres, o el número, el mazo número tres, entonces ese será tu mensaje. Hoy sí tengo tres cartas diferentes, las voy a mostrar. Tengo tres cartas diferentes y voy a sacar las cartas de diferente mazo, ¿sí? Para que estemos muy conscientes de que son tres mazos diferentes, ¿sí? Lo voy a acercar, muestro los mazos también a Instagram. Tenemos tres mazos diferentes y tú vas a elegir el mazo que tú quieras. Así que, en este momento, vámonos a... Ah, pero ¿con qué sentido van a ser los mensajes? ¿Qué es lo que te está haciendo falta para cerrar bien tu año, ok? Anteriormente habíamos estado trabajando con la parte de... habíamos estado trabajando con la parte de, pues, del trabajo, del amor, del dinero. Esta semana vamos a trabajar con aquello que te hace falta para cerrar bien y perfectamente tu año, ok? Así que vamos a ver los mensajes de los ángeles y nos vamos con el mensaje número uno. Y en este momento vamos a elegir. Este es el grupo número uno, ok? Concéntrate en lo que a ti te falta. Si a ti te llama la atención este primer mazo de cartas, el mensaje es para ti y ahora te lo voy a dar, ok? Y vamos en este momento a visualizar tu pregunta qué es lo que te falta para cerrar bien tu año y vamos a tomar del primer mazo tres cartas. Al finalizar te las voy a interpretar. Dos y tres. primer mazo. Ahora, si te llama la atención el segundo mazo, concéntrate porque te voy a contestar a través de los ángeles. ¿Qué es lo que te hace falta para cerrar bien tu año, ok? ¿Qué es lo que te hace falta para cerrar bien tu año? Así que concéntrate en lo que tú quisieras que los ángeles te dijeran del por qué no has podido cerrar bien tu año o cuál es el consejo para que esta semana cierres bien tu año. Grupo número dos, diferente mazo de cartas, ok? Grupo número uno es este, grupo número dos es este, no importa el tamaño, no importa el tamaño, ok? Grupo número tres, grupo número tres, tercer mazo de cartas, tercer mazo de cartas, ok? Concéntrate en los consejos de los ángeles y voy a concentrarme a sacar tres cartas, muy bien. Ahora, vámonos a interpretar, este es el mazo número tres, mazo número tres, ok? A toda la gente que se nos está uniendo desde Facebook Live, pues un amor, un amor toda la gente, gracias. A toda la gente que se nos está uniendo a Instagram, gracias. Les voy a invitar para que este próximo 8 de diciembre se nos unan al diplomado vivencial, más bien es un ritual del divino ángel de la Navidad en Plaza Galerías de las Estrellas, vamos a estar en Plaza Galerías de las Estrellas, vamos a trabajar precisamente con la parte de la abundancia, me pueden enviar un correo ariadna.tapea.gmail.com y vámonos con los mensajes número uno y recuerden que después vamos por el bonus, es decir, después de esto viene un bonus para ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que te hace falta para cerrar bien el año? Fíjate que si tú eres del grupo número uno, fíjate, estas son tus cartas, te las muestro en Facebook, te las muestro en Instagram, ok? Y ahora te las voy a interpretar. El grupo número uno, y después vamos por el bonus, si fuiste de las personas que te llamó la atención, el grupo número uno, uno de las cosas que es importantísimo en este momento es entender que estás cerrando el año con todo aquello que tú has deseado crear. Como ustedes saben, todo aquello en donde tú pones tu energía crece, todo aquello en donde pones tu intención, eso va a crecer. Sin darnos cuenta, a través de nuestros pensamientos actuales, estamos generando nuestro futuro. Esto quiere decir que todo aquello que tú creaste durante todos los meses previos a noviembre, se está manifestando. Esto quiere decir que si elegiste el grupo número uno, estás rodeado de muchas bendiciones y de las cosas que tú creaste. En este momento es súper importante que sepas si tú estás verdaderamente consciente de que todo lo que tú creaste lo estás recibiendo, o si sigues pensando que eres víctima de las circunstancias. Porque entonces los ángeles lo que están queriendo decirte es que tú estás completamente o debes estar completamente consciente de lo que tú estás generando a través de tus creencias, ¿ok? Es decir, todo lo que tienes actualmente tú lo creaste a través de la ley de la atracción, tú lo creaste a través de la ley de tu pensamiento. Carta número dos del grupo uno. Si te llamó la atención el grupo número uno, te dicen los ángeles que vas a cerrar el año con abundancia, vas a cerrar el año con claridad, vas a cerrar el año con nuevos proyectos. Si tú te das cuenta, este ángel está virtiendo agua sobre otro cántaro o sobre otro jarrito. Esto quiere decir que va a haber abundancia para ti, que va a salir de una fuente para entrar a otra. Si en este momento elegiste el grupo número uno y no tienes trabajo, si en este momento elegiste el grupo número uno y no tienes una relación o estás falto de algo o triste por algo, los ángeles te están diciendo que va a llegar a ti justo lo que estás necesitando y que tienes que confiar. De manera que si hacemos la suma de la carta anterior con esta, estaríamos diciendo que si tú creaste lo que tú recibiste hasta el momento, entonces ahora hay que empezar a crear lo que te dice esta carta, que es la abundancia, que es la prosperidad, que es el éxito, ¿ok? Por el otro lado, esta tercer carta del grupo uno nos sale al revés. Esta carta del tercer grupo, perdóname, del grupo uno, la tercer carta del grupo uno, esta es la tercer carta del grupo uno, nos está indicando que te hace falta conectar más con tu espiritualidad, te hace falta conectar más con la energía de los ángeles, porque te sientes solo, te sientes desvalido, es como si de pronto sintieras que no estás conectado con la fuente divina y te hace falta no sentirte solo o no sentirte como que estás trabajando en frío. Y es que muchas veces nosotros pedimos luz a los ángeles, nosotros muchas veces pedimos milagros, pero al mismo tiempo llegamos a sentirnos solos, llegamos a sentirnos como que Dios no nos escucha. Y bueno, podemos ver que aquí eres una persona, si podemos en este momento interpretar las tres cartas del grupo uno, estaríamos hablando de que eres una persona que tiene una mente muy poderosa. Tú eres una persona, si elegiste el grupo uno, que tienes una mente en donde tú, donde tú te centras, en lo que tú, en lo que tú te concentras, eso lo vas a crear rápidamente. Entonces, por eso es bien importante que te sientas trabajando en éxito, ¿ok? Ahora, fíjate, este es el grupo uno. Vámonos al grupo dos. Si fuiste al grupo dos, habíamos dicho que este es el dos, ¿verdad? ¿Cómo terminas el año? Bueno, fíjate qué lindas cartas. Es diferente a tarot angélico, son diferentes mensajes, pero fíjate, fíjate cómo te dicen los ángeles que estás terminando el año. Estás terminando el año con pruebas. Cuando nos sale esta carta en una lectura, nos está hablando Uriel de las pruebas personales. Ha sido un año para ti, seguramente de muchas pruebas personales, en donde has crecido. Cuando el divino arcángel Uriel nos sale en una lectura, nos está hablando de un crecimiento sustancial, nos está hablando de que a través de las pruebas de vida hemos crecido, hemos madurado, y si lo hemos tomado a bien, pues hemos tomado lo mejor de esa experiencia y lo mejor de esa prueba. Nos habla precisamente de que este año ha sido un año de muchísimo crecimiento en base a pruebas. Definitivamente estas pruebas no han sido fáciles, son pruebas que han sido complicadas, son pruebas que han sido difíciles, pero las ha sabido sortear. Entonces, estás terminando el año con pruebas personales difíciles que te han hecho madurar. Por otra parte, Uriel nos está avisando de que vas a terminar el año con el dinero que tú requieres, con el dinero que tú necesitas, ¿ok? Uriel es el arcángel de la providencia divina. Cuando Uriel nos sale en una lectura, nos está hablando de que todo lo que tú requieres y necesitas para el funcionamiento a tu familia, ¿ok? Lo vas a tener. Es esto, Uriel, ¿ok? Después nos vamos con esta parte que no es menos linda. Nos están saliendo dos arcángeles en este segundo grupo. Por una parte nos está saliendo Uriel y por la otra parte nos está saliendo Miguel, el arcángel Miguel. ¿Miguel qué nos dice? Aquí nos sale un dibujito de que todo aquello que nosotros requerimos y necesitamos lo vamos a tener. Es decir, has trabajado, has vivido a través de pruebas, muy probablemente has estado sufriendo. Pues lo que te puedo decir es que vas a tener todo lo que requieres y necesitas. Y nuestra tercera carta nos está hablando de confiar en la fluidez del universo. El universo te está diciendo que disfrutes de la vida, que conectes con la alegría, que conectes con la relajación. Si estás en el lugar número dos, si elegiste el segundo grupo de cartas, seguramente eres una persona muy aprensiva, que te angustias demasiado y que te cuesta trabajo incluso dormir por estas preocupaciones que te han rebasado durante este año. ¿Qué te deja ver esta carta? Que requieres relajarte, que requieres disfrutar, que requieres soltar. ¿Ok? Requieres sentirte completamente libre porque de todo lo demás se encarga Dios. ¿Ok? Segundo grupo. Vámonos con el tercer grupo que quedamos que era este, ¿verdad? Estas son las cartas. Fíjate el grupo. ¿Cómo terminas las cartas? Fíjate que este grupo, el grupo número tres, nos está hablando de que en este grupo, este es otro grupo de cartas, hay personas que han tenido o están teniendo que desapegarse de algo, o de una relación, o de un trabajo, o de algo que les está doliendo. Seguramente, o si no les está doliendo, les está costando trabajo. Te sale la carta del desapego. Esto significa que requieres y necesitas desapegarte de situaciones que te están doliendo, de situaciones que te está costando salirte. Quizás sea un cambio de casa, quizás sea un cambio de trabajo, trabajo, quizás sea un despido de trabajo. Es algo a lo que debes desapegarte. Entonces los ángeles te están diciendo que cierras este año con cambios, que cierras este año la necesidad de desapegarte. Pero la segunda carta es hermosa porque te dicen los ángeles, está tu ángel guardián contigo. Tu ángel guardián está contigo. Tu ángel guardián te va a estar acompañando absolutamente en todo lo que tú estés haciendo. Si estás pasando un duelo por pérdida, si tú estás pasando un duelo por dolor, quiero decirte que los ángeles están contigo. Y la tercera carta significa o representa el silencio. Esto significa que es un proceso en donde tú te debes quedar callado de todo lo que va a venir para ti, ¿ok? Es decir, tú tienes que quedarte callado y guardar silencio de cosas que tú, por decir, si te están ofreciendo un trabajo, si están ofreciendo tu nuevo proyecto, no lo compartas con nadie porque muchas veces las personas no lo comprenden o de alguna manera como que tratan de como de ensombrecer ese gusto. Entonces es cállate, estás acompañado por los ángeles. Si tú te das cuenta, las tres lecturas son muy lindas. Voy a leer algunos comentarios. Voy a empezar por Facebook, ¿sí? Vámonos a Facebook. ¿Qué me dicen los ángeles terrenales? Mis angelitos terrenales aquí en Facebook. Estoy viendo algunos comentarios. Me están agradeciendo muchísimo la lectura. Muchísimas gracias. Tengo más de 100 nuevos comentarios. Quiero agradecerles a todos. Y quiero recordarles que este próximo 8 de diciembre tenemos el ritual del ángel de la Navidad en la Ciudad de México. Todavía tenemos lugares. Ariadna.tapia.gmail.com es mi email para que me hagan llegar. Vamos a sacar los bonus, ¿ok? Quiero contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias. Estamos viendo que por primera vez nos estamos conectando. Ahora sí que dijeran las abuelitas que estas son cosas del diablo porque no les sé mucho al Instagram, pero ahí estoy como aprendiendo, ¿ok? Pero pues les agradezco a todos que estén aquí y que realmente pues estén muy bien. Dice Leti Gradados que es muy cierto todo. Muchísimas gracias gracias. Pues es lo que los ángeles están transmitiendo en este momento. Vámonos al bonus track, ¿ok? Vámonos al bonus del grupo número, vamos a empezar por el grupo número 3. ¿Se acuerdan? Que los últimos serán los primeros. Piensa en una pregunta concreta que tú tengas. Si eres del grupo 3, si estás en el proceso del desapego, si estás en el proceso del dolor, piensa en una pregunta, ¿ok? Piensa en una pregunta y en el nombre sagrado de Dios le vamos a pedir a los ángeles que nos den la respuesta para ti. Voy a tomar un bonus. ¡Uy! Fíjate qué carta tan fuerte, nos sale el ángel del karma. Las situaciones que tú viviste, las situaciones que tú pasaste este año por desapego y las situaciones que te están causando dolor fueron kármicas. Todo lo que tú viviste este año, si fue algo que experimentaste que te está causando trabajo soltar, suéltalo con gusto, porque cuando tú lo sueltas se termina un karma, ¿ok? Ahí termina como un karma. Y por el otro lado estamos de alguna manera ya cumpliendo con algo, ¿sí? Con algo que pues ya, ya finalmente ya se terminó. Entonces esta situación no te preguntes por qué lo viviste, pues era una situación kármica. Entonces dale gracias a Dios que ese karma pues está, ya se manifestó y se está cerrando. ¡Qué fuerte! Grupo número dos, piensa en tu pregunta, piensa en la pregunta respecto a toda la lectura. Número dos, voy a tomar la carta. Híjole, todo este proceso número dos, si eres del grupo dos, este proceso ha sido un proceso de sanación. En pocas palabras te dicen los ángeles que si tú no hubieras vivido este proceso, todo lo que le dije al número dos, te hubieras, hubieras transformado ese proceso en enfermedad, hubieras transformado como esa situación en una enfermedad. Creo que eran las pruebas, ¿verdad? Entonces si tú no hubieras vivido o si tú te resistes a vivir el proceso de las pruebas que estás enfrentando, entonces todo ello se puede manifestar en una enfermedad física. Por lo tanto, o sea, esto quiere decir que vamos a empezar a hacer psicosomática la cuestión. Aquí los ángeles lo que te están diciendo es que cierres definitivamente este proceso y que lo tomes como un método de sanación para ti. Recuerda que la sanación en muchas ocasiones no es agradable. Es como cuando, te voy a poner un mal ejemplo, por ejemplo, cuando íbamos a que nos pusieran una inyección nos iba a doler, pero sabíamos que ahí venía el remedio. Entonces es como a través de las pruebas que estás viviendo te ha dolido, pero ya está el remedio. Entonces fíjate, este proceso que viviste fue un proceso de sanación. Recordemos que no estoy contestando preguntas puntuales en algún otro momento. Dice por ahí en Instagram cómo saber a qué grupo pertenezco. Precisamente con el que a ti te llamó la atención. Te muestro nuevamente las cartas, ¿sí? El mazo número 1, el mazo número 2 y el mazo número 3. Si a ti de alguna manera te llamó la atención alguno de los tres, el mensaje es para ti. Y ahora nos vamos con el mensaje número 1. Vamos a ver pregunta concreta, ¿sí? Y consejo de los ángeles o el por qué te pasó y mira quién nos sale. Cuando Miguel Arcángel nos sale en una lectura, nos está hablando de que todo lo que vivimos es para nuestro crecimiento personal y para sacar nuestro líder interno. Cuando nosotros vivimos diferentes circunstancias en nuestra vida y sale Miguel Arcángel. Miguel Arcángel está representando el liderazgo, está representando la fuerza, está representando como el empoderamiento personal, ¿ok? Entonces básicamente esto es. Pues bueno, creo que los mensajes han sido lindos y pues la verdad es que estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Me gustaría muchísimo que en este momento pues diéramos las gracias por estos mensajes de los ángeles. Y otra cosa muy importante ahora yo sé que todos y cada uno de ustedes tienen diferentes circunstancias que están trabajando y bueno pues yo hoy voy a cerrar esta sesión Facebook Live y esta sesión en Instagram con una oración. Entonces quiero que en este momento además de tus mensajes que ya recibiste le pidas a todos los ángeles, a todos los seres de luz que vibran en amor, que abran un milagro para ti. En este momento te voy a, en este momento te voy a pedir toda la persona que me está escribiendo que si va a tener su pensión, que cómo les va a ir. Si desean una consulta personal, acuérdense que me pueden escribir ariadna.tapea.gmail.com, ya es una sesión personal que lleva a costo, duramos una hora, pero trato de, trato en un momento dado de ser lo más genérica posible en las sesiones Facebook Live para que todos reciban un mensaje que los haga sentir muy felices. Así que bueno, vamos a poner todas estas cosas en manos de Dios, en manos de nuestros ángeles. Aquí hay una vela encendida, esta vela encendida en mi hogar también es una vela encendida para ti. Y en este momento, en el nombre sagrado de Dios, vamos a visualizar a los siete divinos arcángeles que son Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Zadquiel, Jofiel y Chamuel, es decir, la flama verde, la flama azul, la flama blanca, la llama naranja, la llama violeta, la llama amarilla dorada y la llama color rosa alrededor de nuestro planeta. Primero que nada vamos a pedir por el planeta, por todos aquellos que lo necesitan, por todas aquellas personas que están en hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte con aparatos que están sufriendo dolor físico, por todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad, inculpadas injustamente por delitos que no han cometido, para que en el nombre sagrado de Dios y Miguel Arcángel se haga justicia, para todas aquellas personas que no tienen trabajo, para que se abran las arcas de la abundancia y que llegue la prosperidad a su casa, a sus mesas, para que puedan cerrar el año fantástico, para todas aquellas personas que están distanciadas de sus seres amados, que están discutiendo o están peleando, para todas aquellas personas que no pueden hablarle a su mamá, a todas aquellas personas que están distanciadas de sus padres, de sus hijos, de sus seres queridos, para todas aquellas personas que están metidas en drogas, en alguna sustancia tóxica que los está perdiendo, para que nuevamente vuelvan al camino a través de la gracia de Dios, para todas aquellas personas que están pasando alguna situación de algún proceso legal, pensión alimenticia, pensión de su trabajo, jubilación, cualquier cosa, enfermedad, amor, cualquier cosa que en este momento estemos pasando, vamos a pedirle a todos los seres de luz que vibran en amor, se unan con nosotros en oración, para que en tiempo y forma perfecta se manifieste la voz de Dios en todos y cada uno de nosotros, para que podamos brillar, para que podamos cerrar este año maravillosamente, recuerden que voy a estar, voy a estar en este momento, voy a estar en este momento en el ritual del 8 de diciembre en la Plaza Galerías de las Estrellas, pues fue la primera vez que transmití simultáneamente en Instagram y simultáneamente en Facebook, así que les doy las gracias tanto a la comunidad de Facebook Live, que ya los tengo muy acostumbrados a mi presencia cada semana, aunque a veces cambiamos los días, yo les voy avisando Instagram cuando estamos, porque a veces estamos los martes, a veces los jueves, porque la verdad es que estoy bastante ocupada, pero lo que vamos a hacer es que yo les voy a avisar con tiempo también, y bueno pues mi querida comunidad de Facebook Live, mi querida comunidad de Instagram, gracias a todos, comparten este video si piensan que alguien más le puede servir, gracias y me voy a despedir primero de Instagram, somos guerreros, somos magos, somos maestros, gracias a todos, nos vemos la semana entrante, y aquí le pongo finalizar, porque con eso que estoy empezando en esto, le pongo finalizar, muy bien, ok, ahora nos vamos a Facebook Live, muchísimas gracias mis amados de en este momento, gracias a toda la gente preciosa, los amo con todo mi corazón, nos vemos la semana que entra, recuerda que los ángeles están contigo, los ángeles te aman, no te dejes manipular por nada, no te dejes manipular por nadie, no te dejes estafar por nadie, no permitas que nadie te engañe, recuerda que Dios es amor, Dios es la verdad absoluta, y que Dios te guíe siempre por los senderos y por los caminos más preciados, más hermosos y más honestos de esta vida, somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para todos ustedes, este tarda un poquito más en finalizar, entonces le voy apretando, porque esta computadora tiene como manita, ya está, hasta pronto amor.